Aquí nos encontramos en el restaurante entre nubes Si te vas a cambiar, ponga la frente Para que haga bien el protocolo, ponga la frente Con todas las medidas de bioseguridad Vamos a ver como lo vamos Más cerca Está muy abajo arriba, el color negro arriba Este es Los bobos Ahí está bien Correcto No me leía lo Ni creía que estaba botando el telón, lo estaban poniendo ahí Ok, como pudieron ver aquí es Hacen todos los protocolos de seguridad Aquí es restaurante entre nubes Ahora vamos a entrar aquí para Vamos Ok, este día nos encontramos aquí en el restaurante entre nubes Si es primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas y le des like y compartas el video Nos encontramos aquí con nuestro amigo Samir Samir Y Karina Karina Ok, vamos a hacerlo de nuevo, sin mascarilla Nos encontramos aquí con nuestro amigo Samir Karina Karina Y nos vemos en el video Y pues nos venimos a visitar este hermoso lugar La verdad Wow Está como El clima está súper rico Bien fresco Sí Así como está ahí Dije Samir que a él le gusta lo fresco entonces No, no, no Para eso sí ruido Pues yo parlo de la boca Bien ruido Mira, ya estoy súper al lado de la mano yo Ya Y no está tan helado, lo digo Y tú como eres para el frío Mami 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 Sí Bueno la verdad Yo estoy un poco acostumbrado porque Ya que nací en el helado Bueno en Maryland también cae nieve y todo Pero la verdad es que se siente súper fresco Vamos a ver si aguantamos Trajimos suéter Trajimos suéter por si no aguantamos Y por eso no crees que Sí Este restaurante está súper recomendado Ahora vamos a ver lo que tiene de comer aquí Y seguimos con el video Vamos a grabar un poco aquí de lo que tienen en el menú Menú El menú de almuerzos Filete de pescado Costilla de cerdo Chicharrones Pechuga de pollo a la plancha Puyazo Lomo de aguja Puntas a la peña hamburguesa Gallina india Plato de gallina india Bueno tienen bastante variedad Sí pueden ver en el video ahí Este es de las bebidas Tienen todo eso Ah y lo que más Lo que más me gusta De aquí es el fresco de tamarindo Que te lo hacen bien Bien rico Bien rico que parece chicha El fresco de aquí lo hacen bien como especito y todo Tiene ese sabor como Acidito Llegando a chicha Bueno aquí podemos ver Parte del menú Y ahora vamos a ver que pedimos aquí con nuestro amigo Samir Tomando el café a la hora de almuerzo Esa es señal que tiene frío Tomando el café Oh está tomando el café Oh está tomando el café Oh está tomando el café Y el otro Ah el otro es Es preparado Preparado Ya como ahí ya Ya lleva otras cosas ya Como ahí Sabe bien con café el tamarindo Hola Sabe bien con café No Pero mucho No Es un cruce bastante raro Que pedimos a Este es el fresco de tamarindo que les estaba hablando Si Si logran notar aquí Esta como es Espeso y todo Super rico Y ahora que pediste? No vas a creer nunca Nunca De jocote dijiste? De jocote? Ah Mira todos comentan que él no era Ajá Este Pero si Este Fíjate que nunca ya Ya probamos un fresco de jocote De mango si No pero es que aquí Les hacen un Porque mira Si pueden notar aquí también Este está como bien espesito Y todo Bien espeso No se si lo hacen con alguna máquina especial o algo No Lo que van a hacer es Al ir bien cargados Jocote Ah Puede hacer esto Cuidate que se mira como que es frozen Ajá Entonces si ahorita vamos a disfrutar de este De este fresco Que por cierto son bien ricos aquí En este restaurante entre nubes Y Y Pero para mientras estamos tomando el café Para el frío Porque está súper fresco Ok Aquí ya nos trajeron la comidita Lista para Servirla aquí en nuestra mesa Aquí Tengo hongos Tengo hongos Una más Si Tengo hongos La fría No hay Muchas gracias 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 a todos Solo miren las grandes tortillas Que sirven aquí Super ricas por cierto Así que dos oigan Si agarra tres le vuelo a la mano Ni una foto le ha podido tomar de como 40 que ha tomado Ni una foto así Toma número 51 y ni una foto le ha gustado. Ok este lugar, este restaurante entre nubes tiene un jardín bien bien bonito en la parte de atrás aquí lo vamos a dar con unas tomas del jardín que vamos a ver en este momento y 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